En SENCIDA consideramos que esta reunión, reunirse con los responsables estatales que operan el programa con todas las dificultades en cada entidad federativa, es fundamental. Aquí intercambiamos ideas. Se ha dado un avance muy acelerado en VIH. El trabajo tan importante que hacen los servicios de salud en trabajar con ONGs, que a veces se ven más vinculados a este tipo de enfermedades, y es a través del trabajo con ellas de muchísima importancia el trabajar con estas organizaciones. Generalmente es más en población adulto joven. Vamos muy bien en este año, muy muy bien. La transmisión de madre e hijo es la transmisión vertical. Una madre con la enfermedad la pasa el producto. Tenemos cero casos. Estamos sin echar campanas a uruelo, pero sí habla de un esfuerzo que se está realizando en un tema como estos, que tiene mucho impacto. El avance que se tuvo, por eso nos acaban de otorgar justamente el premio de avanzar del lugar 24, del mejor esfuerzo al lugar número 4 en este tema. Entonces el crecimiento en los últimos meses ha sido afortunadamente muy bueno. Gracias. 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 Gracias.